Uro Venezolanos, un espacio de encuentro para venezolanos inmigrantes en Uruguay. Un espacio de encuentro para venezolanos. 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 Estamos aquí varados en Boa Vista, lamentablemente escapó de nuestras manos el que nos dejara el autobús porque se tardaron en sellarnos el pasaporte, ya vieron al fondo, bueno una comunidad indígena que está pernotando en la calle, una realidad que muchos no cuentan cuando pasan por acá, y bueno por tema de seguridad, que andamos con los niños en la hora de edad porque nos vamos a quedar acá, buscamos un taxi particular, cojo, 50 reais por cabeza si tienes muchas maletas te vas a cobrar más, conociendo a una pareja acá, ustedes saben de qué comunidad? de tu pupita, por aquí está corriendo su chiquita, nos están contando un poco de su historia, un poquito de su historia, cómo llegaron aquí, y bueno, aquí un posible saludable, ¿cuál es su nombre? Antonio, ¿es Antonio? Gladys, Gladys, Gladys nos está contando un poco de su historia, y aquí nuestro amigo Andy, contándole la historia de nosotros, y bueno para que vean que siempre es importante tener ese sentido humano, ¿ok? y compartir con las personas que nos encontramos en el camino. Y allá está Angelito, Angelito escuchando la historia. Bueno, seguimos esperando el taxi que dice que pueda abastecerse de gasolina, y aquí tenemos a un galán que se nos atraviesa en la cámara, para que vean cómo duerme esta comunidad indígena que se vino, nos cuentan de tu pupita, está aquí el amigo Angel, sigue hablando con los amigos que conocimos, son aproximadamente como 14 familias que están pernotando aquí todos los días. Aquí tenemos a nuestra amiga mamá de Angel, cuidando las maletas, y bueno, aquí seguimos grabando un ratico. Procuren no pasar la línea de la frontera con Brasil, y llegar un domingo tarde, porque pueden hacer cosas como esta, así que vayan chequeando su bitáfora, las cosas que les vamos a dar a la amiga que va a pasar el día. Un beso, y bueno, va a ser alta mañana. Ok, hace una hora llegamos a la rodoviaria internacional, acá en Boavista, o sea, mayor de Oliveira, mañana. Como verán, todo está solo, no hay salida de buses en este momento, así que debemos pernotar acá, pasar la noche, y esperar a que Eucatur abra temprano en la mañana para vendernos los boletos, ok. Les muestro lo que hay alrededor, ok. Hay muchos locales, obviamente ya todos cerrados, creo que son como las 12 de la noche, más o menos aproximadamente. Un 360 aquí con ustedes, para que vean un poquito. Como pueden ver, acá está la oficina de Eucatur. Este es el horario de atención actual. Voy a acercar hoy, ya casi 23 de enero del 2017. Este es el precio del pasaje, 100 reais hasta Aquí tenemos otras vías o líneas de buses, ok. Está Satur, que también va a Manaos, pero me parece que es bastante costosa. Supera los 100 reais. Y bueno, vamos a darle un recorrido por acá. Me disculpan que no me traje el estabilizador de la cámara, así que van a ver muchos movimientos. Voy a llegar hasta donde están mis compañeros reunidos con las maletas, ok. Estoy haciendo un recorrido para que más o menos vean cómo es la terminal rodoviaria por dentro, ok. Bien, aquí hay varios localcitos, ok. Donde venden pasajes a otros lugares de Brasil, ok. Todo, como ven, está cerrado en este momento. Ok. Aquí sí quieren, obviamente, comprar algunas cositas y todo. Pero como somos venezolanos y estamos buscando la economía por razones obvias, entonces, bueno, creo que es mejor venderse preparado, ok. Aquí, aquí hay unos localcitos para comer. Los abren desde las 4 o 5 de la mañana aproximadamente, ok. Acá está nuestro compañero allá en el fondo, Ángel, por allá, hablando con un brasilero. Y por aquí estamos nosotros acampando, digamos así, mientras amanece. Ok. Aquí están nuestras maletas, aquí están los pequeños durmiendo. Acabamos de comer. Y bueno, ahora nos toca esperar a que amanezca para comprar los boletos a Manao. Bueno, poco salgo de cámara, porque, como te lo podrán imaginar tantos días, en esta travesía no te da tiempo de, no estás pendiente de maquillarte, de arreglarte, ni mucho menos. Entonces, creo que aquí lo más importante es ir contando todo el proceso de la travesía, para que todos los que vienen detrás de nosotros pues tengan una idea visual de todo lo que estamos viviendo y pues les sirva a ustedes también. No es fácil, hay que prepararse psicológicamente para toda esta travesía, pero bien vale la pena cuando vas a buscar un mejor futuro. Entonces, este, solo hay que planificarse, prepararse y confiar en que lo que vas a hacer a futuro te va a beneficiar y va a beneficiar a los tuyos por supuesto. Nada, con mucho corazón. No sé qué decirles en este momento porque ya son más de las 12 de la noche, estamos cansados, pero bueno, aquí vamos relatando un poquito la travesía de todo lo que vamos viviendo. Hola a nuestros amigos de Venezuela y de Uruguay, a todos los que puedan ver este video, estamos ahorita en la rodovía de Guavista y, perdón, acá vamos toda la noche acá, estamos esperando que abra un cartón para comprar un pasaje, y tenemos el placer de conocer a este gran personal que se llama Rubén, un español que ha sido muy amable con nosotros y que ahora nos ha contado toda su historia, parte de su vida y de todo lo que había dado. Rubén es un chico invidente, pero con muchas ganas de comerse el mundo. Me va a hacer una pregunta para que ustedes no nos tengan una idea de todo lo que se puede lograr en la vida sin ningún tipo de limitación. A ver, Rubén, este, ¿qué le puede contar a nuestros amigos venezolanos? A ver, ¿a que no hay límites? O sea, no es de llegar a un punto, no. No hay límites debido, por ejemplo, yo tengo una discapacidad visual que solo veo bultos, formas, siluetas, a un metro treinta aproximadamente. Digamos que yo he hecho todo América, desde el norte al sur y del sur al norte, y una persona, o sea, toda persona que diga, ay, es que tengo miedo de salir de mi país, es que no hay límites. o de mi casa, para viajar y conocer y visitarte. Es mentira. Toda persona que diga, ay, es que tengo miedo, no quiere realmente. ¿Por qué? Porque si una persona con una discapacidad tan importante de la que tengo yo, puede hacerlo, los demás también pueden hacerlo. Y tengo muchas anécdotas. Yo, incluso, como una persona con discapacidad, me pueden robar como a mí, como a una persona que ve, de cualquier manera. Por ejemplo, yo, en uno de los últimos trayectos, haciendo desde Brasil hasta Perú, me encontré a dos chicas, que son de Asunción, del Paraguay, y desde ahí yo las ayudé a llegar hasta Lima, Perú. Porque ellas no conocían ni el trayecto, ni cómo hacer, ni dónde quedar, ni dónde dormir. Y gracias a mí, ellas supieron cómo actuar, dónde ir, cómo preguntar, para que nadie les estafara. Ahora yo te pregunto una cosa, Robert. O sea, no lo saben, y las personas que lo están viendo en el video, ¿cuántos países han recorrido y cuándo, en qué año, comenzaste a hacer este punto por el mundo? Bueno, a ver, en Europa, empecé a empezar a viajar dentro de Europa. En 2011 yo me fui a vivir a Francia. A partir de ahí, viajando dentro de Francia y de España, me di cuenta que la persona con una discapacidad tiene más limitaciones a viajar. Para eso yo empecé a viajar, a aprender para viajar, a aprender, a moverme solo. Sin ninguna limitación. Y a partir de 2014 decidí que si yo puedo viajar por toda Europa, solo, y sin tener que estar hablando cualquier otro idioma, porque siempre, en cualquier sitio encontrarás a alguien que hable español o a alguien que hable la propia lengua de esa propia persona. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a nuestros hermanos venezolanos que tienen la intención de emigrar de venezolano? ¿Cuál es tu mejor consejo para todos esos paisanos? ¿Para ir a vivir, trabajar o...? No, todo lo que estamos queriendo es salir de Venezuela. ¿Qué consejo le das tú a esa comunidad de venezolanos que nos siguen en Venezuela? Que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Aunque no tengan, digamos que, ni para comer, siempre habrá alguien que les podrá ayudar, sea para desplazarse, para buscar trabajo, que no tengan miedo a irse a otro país, sea para visitar, sea para trabajar, sea para buscarse la vida, que no tengan miedo, porque siempre hay alguien humilde que les pueda ayudar en lo que sea. Bueno, y cada esta carta luego han visitado Italia, Argentina, Marruecos, ¿no? Por decirlo de una manera, toda Europa, o sea, Francia, Alemania, Suiza, toda Europa, totalmente Europa. Estuve en los países más pobres de Europa, que son Rumanía, Bulgaria, y la gente, aún así, siendo pobres, son más amables. Por ejemplo, también estuve en, cuando, esta vez salí, fue en 2015, empecé a viajar y en uno de los meses que yo quise hacer y visitar fue de Marruecos. En Marruecos, el mes que yo fui a Marruecos, era un mes, digamos, muy especial para la gente de Marruecos, como por ejemplo, era el mes de Ramadán. Ellos no pueden comer, no pueden beber, no pueden hacer nada durante el día, por ejemplo, de las cuatro de la madrugada a las ocho de la noche, ellos no pueden comer, no pueden beber agua, no pueden fumar, no pueden hacer nada. Y yo, como tipo, como turista, y por respetar, digamos, que su cultura, y para aprender la cultura, tienes que ponerte en situación de ellos y hacer lo mismo que ellos hacen en su propio mes y ahí es cuando se aprende más.